Hola, ¿deben ser nuevos en la ciudad? Nos mudamos de California, que está en Estados Unidos. Nos preguntábamos si no les importa, ¿su hija podría jugar con la nuestra? Audrey, saluda. Vamos a jugar. Los juegos no son para chinitos. Amigas, ¿por siempre? Para Audrey, es muy importante ir a su país natal. Hablábamos de eso siempre, una aventura para hallar a tu mamá biológica. ¿Quién necesita otros padres cuando tengo los mejores del mundo? Cariño. ¡San dicho! Son blancos. Hablé con Kat, ¿ella vive ahí? Sí, claro. Kat, la actriz, tu amiga famosa de la uni. Sabes que ambas se parecen mucho, ambas son sexualmente... ¿Libres? Se la mamó a Nikki y a Joe Jonas. A Kevin, ¿no? No me sorprendes. Soy una chica buena, reservándome hasta el matrimonio. ¿Segura de eso? Ojitos vendrá, por cierto. ¿Tu prima? ¿Ojitos? ¿Y eso por qué? ¿Sabes? Creo que ya sé. Amo las grandes aventuras. ¡Oh, hola! Qué bueno ver a una estadounidense. ¿A qué te dedicas? Es la policía, están cateándome. ¡Ay, por Dios, eres traficante! ¡Ahora son traficantes, perras! No pueden atraparnos con droga en China. ¿Van a jugar o van a perder? ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¿Ya salieron? Sí, pero solo siete y creo que metí ocho. Solo buja, jala y gira. ¡No es un bopet! ¡Es mi trasero! Nunca debí venir a China. Las personas piensan siempre que tengo una vida perfecta. No pertenezco a ningún lado. Si no sabes de dónde vienes, ¿cómo sabes quién eres? Hallemos a tu mamá biológica. ¿Vendrán conmigo? ¡Sí, perra! ¡Fijaos, Lolo! ¡Fijaos, Lolo! ¡Mírenme! ¡Mírenme! Los pasaportes estaban en mi maleta. La que robaron. ¿Saben quién burla la seguridad del aeropuerto? Idols del K-pop. ¿Todas recuerdan tus nombres? Atrevida. Linda. Lisa. Lisa. No me parece que ellas sean cantantes. Chicas, muéstrenle. ¿Mostrar quién? ¿Eres fan de Cardi B, ¿cierto? Sí, pero está aquí. Pero, 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 pero. There's some whores in this house. There's some whores in this house. There's some whores in this church. There's some whores in this house. Y